Muy buenos días, estimados compañeros pediatras de Latinoamérica. Una vez más agradeciendo el entusiasmo y la participación de estas jornadas de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y en particular daremos inicio a este módulo de neurodesarrollo. Agradezco al comité que haya permitido este espacio y a mis colegas y compañeros neuropediatras que nos hicieron favor de aceptar la invitación. Todos ellos son expertos en los temas que van a disertar el día de hoy por la mañana y rápidamente quiero presentarlos a ellos. En primer término estará acompañándonos el doctor Jorge Malagón Valdés. Él es director de la Clínica para la Atención de Neurodesarrollo. Él nos va a platicar de lo que el pediatra debe saber de los trastornos del neurodesarrollo. Jorge Malagón es neurólogo pediatra, ha sido presidente, es pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, así como del capítulo mexicano contra la epilepsia. Él es pasado presidente de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es autor de 21 artículos de neuropediatría y tres libros, entre muchas otras actividades académicas y científicas en las que él se ha destacado. El segundo conferencista de esta mañana es el doctor José Antonio Infante Cantú. Él es neurólogo pediatra del Hospital San Brano Helium en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Él nos va a platicar de algo muy interesante que estamos viviendo en estos tiempos diferentes, que es el trastorno del espectro autista, lo esencial y apoyo durante la pandemia. El doctor Infante también es pasado presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León y de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Él es concejal del Consejo Mexicano de Neurología y él es profesor de neurología en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y director del Centro de Epilepsia del Hospital San Brano Helium. Finalmente, la doctora Abril Molina García, neuróloga pediatra del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Ella nos va a platicar de los trastornos del aprendizaje en tiempos de COVID, cómo podemos orientar a los padres. Esta será una interesante charla que va a compartir con nosotros. La doctora Molina es originaria de Delicia, Chihuahua y trabaja y radica en la ciudad de Chihuahua. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del mismo estado. Ha desarrollado mucha labor social en la parte comunitaria en apoyo a los indígenas de su región. Ella es pediatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha tenido el título de Neurología Pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México y su residencia en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene un fellowship rotatorio en el Scottish Rite Hospital Children's en Dallas, Texas. Es jefe del servicio de neuropediatría del Hospital de Especialidades en Chihuahua y radica o practica su aspecto privado de la clínica en el Hospital Ángeles de Chihuahua. Todos ellos excelentes amigos, excelentes disertantes. Les agradezco su tiempo y los dejamos para escuchar sus pláticas. Muy buenos días. Quiero agradecer al comité organizador y a la directiva de ALAPE el haberme invitado para charlar con ustedes acerca de lo que el pediatra debe de conocer, acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Soy el doctor Jorge Malagón Valdés, neurólogo pediatra de Aguascalientes, Aguascalientes, México. ¿Qué es el neurodesarrollo? Pues se ha definido como un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio ambiente que nos va a dar como resultado la maduración del sistema nervioso y a su vez nos da la perfección de las funciones cerebrales. Este pues obviamente es un proceso complejo que inicia tempranamente inútero para continuar varios años después. Por eso el desarrollo infantil debe de tener un seguimiento frecuente y regular para detectar tempranamente los datos de alerta que nos puedan afectar la evolución normal del niño y que esto nos dé repercusiones importantes para expresar su máximo potencial. El pediatra debe de conocer a fondo las características en las diferentes etapas del desarrollo y no sólo recordar que hay manifestaciones motoras sino que además son de importancia las sensoriales adaptativas del lenguaje y personal social. En la actualidad se ha dado una importancia muy grande porque tiene una relación muy estrecha con la genética, el medio ambiente, la afectividad y esto influye en el incremento de sinapsis y nos da una mejor integración de las funciones cerebrales. También la nutrición adecuada y sobre todo la lactancia materna tiene una influencia muy grande en el neurodesarrollo. Esto es porque la microbiota gastrointestinal nos da una gran cantidad de microorganismos que estos se ven influenciados por factores como el tipo de parto, la edad gestacional, la nutrición y sobre todo el uso temprano de antibióticos que pueden modificar esta microbiota. Este microsistema es de gran importancia porque ellos producen varios neurotransmisores que se ha demostrado que son básicos para el desarrollo cerebral. Como podemos ver desde prácticamente los inicios de la gestación, pues hay el desarrollo del sistema nervioso y más o menos en la primera mitad de la gestación empieza a haber la proliferación neuronal que se origina en la zona ventricular y va produciendo diversas neuronas que van emigrando hacia lo que será la corteza cerebral en forma muy increíble a través de una forma helicoidal y de quimiotaxis. Esta migración, como decía, se lleva a cabo más o menos en el segundo trimestre del embarazo y esta puede alterarse por varios factores como pueden ser medicamentos en la madre, infecciones, tóxicos, desnutrición, algún tipo de enfermedades, el estrés materno. En la actualidad hay una importancia en relación sobre todo al uso de paracetamol e ibuprofeno en el embarazo que se ha asociado mucho sobre todo con el autismo. Cuando en esta migración hay algún trastorno y las células no ocupan el sitio que en determinado momento deben, pues se producen alteraciones que se denominan trastornos de la migración neuronal, que son una forma de malformación. Como podemos ver en esta imagen, hay diferentes arborizaciones para la sinapsis desde un recién nacido de ocho mesinos, un neonato de término. Como pueden ver, se van incrementando a través de la edad. A los seis meses hay una importante arborización, tanto de dendritas como de espículas, y que esto nos ayuda a que haya mayor sinapsis. A los 15 meses vean ustedes cómo hay una ligera disminución, pero a los dos años hay un incremento. Esto tenemos que tomar en consideración que hay algunos procesos, sobre todo de adicción, sustracción o reorganización. En la adicción, pues obviamente hay esa proliferación neuronal, la sinaptogénesis y, en forma importante, lo que es la mielinización. En la sustracción, como ya vimos en el esquema anterior, hay una disminución neuronal por la muerte celular programada prenatal y postnatal, conocidas como apoptosis, en la cual las sinapsis son importantes en el niño. Se van presentando de una manera, diríamos, hasta del 150 en comparación con el adulto, y por eso el encéfalo del niño tiene una recuperación más rápida en una lesión que en el adulto. En la reorganización, pues esta, en el niño hay una representación difusa de sus niveles, de las funciones de alto nivel, y en el adulto ya están modularmente regionalizadas. En el neurodesarrollo, hay que recordar que el área motora es la más desarrollada de la corteza en los primeros dos años y que posteriormente se van desarrollando áreas sensitivas, visuales y auditivas. El desarrollo de las áreas motoras insensoriales son céfalo-caudal, ¿verdad? De ahí que el desarrollo del niño primero sostiene la cabecita, después se sienta y después empieza a tener ya más capacidades sensoriales. Las áreas de asociación visual se desarrollan antes que las auditivas, por eso los niños ustedes verán que comprenden mejor lo que ve que lo que escucha. Hay factores ambientales que van influyendo en el desarrollo. Estos son la estimulación que pueda tener el niño. Esto tiene un efecto importante sobre el metabolismo de las aminas y que afecta a la conducta y a las emociones. Una lesión o una disfunción cerebral, pues obviamente nos va a dar alteraciones en el desarrollo y en las conductas del niño y esto provoca un elevado índice de ya sea trastornos mentales como puede ser el autismo, el TDAH, la parálisis cerebral o incluso patología psiquiátrica. Entonces hay que hacer una evaluación y por lo tanto pues debemos conocer el neurodesarrollo normal, que esto es muy importante para detectar los retrasos y actuar de una manera inmediata, ya sea en forma preventiva o incluso un tratamiento específico. También la pérdida de las habilidades adquiridas es una alerta y debe ser evaluada en forma complementaria por especialistas. Hay ocasiones en que hay enfermedades que son progresivas y que erróneamente se diagnostican como parálisis cerebral, siendo algún tipo de enfermedad degenerativa. Los trastornos del neurodesarrollo entonces son un grupo de alteraciones que nos van a provocar un retraso o una falta de adquisición en las habilidades del paciente, como pueden ser las motoras de lenguaje, cognición, lenguaje. La mayoría de estos trastornos no tienen un marcador biológico, esto es muy importante, porque la mayoría de las veces el diagnóstico es clínico. No hay un examen así que uno diga, por ejemplo, TDAH, hay que hacer X examen para determinar el diagnóstico. No, esto es un trastorno, no una enfermedad, hay que recordar. Esto se presenta generalmente con una alta comorbilidad, o sea, trastornos asociados al problema, ya que es muy raro encontrar un trastorno puro. Dentro de lo que es la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, el DSM-5, que es el catálogo de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, nos dice que la discapacidad intelectual, antes conocida como deficiencia mental, es un estado individual donde hay limitaciones significativas, obviamente, del funcionamiento intelectual y que también se altera la conducta adaptativa, social y de prácticas. Y esto para ser una discapacidad intelectual debe de ser antes de los 18 años. Recordar que aquí muy frecuentemente se puede confundir con un problema que pudiera ser la demencia. En la demencia hay una regresión de las habilidades y capacidades. Y aquí no, aquí es desde inicio esa limitación. En segundo lugar tenemos los trastornos de la comunicación, donde hay una incapacidad para comunicarse en forma adecuada, de acuerdo a los diferentes tipos de lenguaje que puede ser gestual, verbal y escrito. También hay varias categorías donde se integra el trastorno específico del lenguaje o de la adquisición del lenguaje, o bien del retraso en el lenguaje, de los sonidos y de la comunicación social. En relación al trastorno del espectro autista, ustedes habrán visto que es uno de los problemas que más frecuentemente se está presentando. Hay una situación que se desconoce cuál es la razón en la cual se ha incrementado. Se habla de que pueda ser algún problema relacionado con aspectos de tipo genético o bien de algún tipo de relación con el medio ambiente, pero en general no tenemos todavía una causa específica. Este es un trastorno en el cual hace algunos años, diríamos más de 20 años, se decía que por cada 100 niños que nacían en Estados Unidos había 3 a 4 niños con el problema. En la actualidad se considera que hay cerca de 50 niños por cada 100 niños que van a nacer. Esto es impresionante y es algo que se está estudiando a nivel mundial. Entonces, las características de este problema es que hay dificultades en la comunicación. Me refiero no solamente al lenguaje oral, sino el lenguaje también de tipo social, el lenguaje de tipo de intereses. En forma general es de patrones de comportamiento. Hay unas manifestaciones repetitivas y restrictivas. Siempre el diagnóstico va a ser clínico, quizás apoyado por algunos aspectos de valoraciones de algunas formas de pruebas psicológicas, pero hay una amplia variedad de manifestaciones clínicas que van desde leves hasta muy graves. ¿Esto qué nos indica? Nos indica precisamente por qué se llama espectro autista. ¿Por qué? Porque puede ser muy leve o puede ser muy grave. No necesariamente hay niños que se tienen que comportar igual todos. Ah, es cierto que a veces se asocia a patologías como la esclerosis tuberosa, el cromosoma X frágil, alguna malformación cerebral, lesión cerebral, en fin. Hay, ya como decía anteriormente, múltiples teorías hablando de la genética, psiquiátrica, epigenética, metabólica, infecciosa, etc. El trastorno por déficit de la atención quizás sea uno de los más conocidos en la actualidad, pues se caracteriza por precisamente pobre grado de atención, niños muy distraídos, con hiperactividad e impulsividad, que van a manifestarse con problemas en el aprendizaje, la socialización y la conducta. Este también el diagnóstico es clínico. No hay un examen, repito, que pueda hacernos el diagnóstico. Puede hacerse algún tipo de exámenes para descartar patologías o alteraciones, un electroencefalograma para descartar, por ejemplo, crisis de ausencias. Entonces, esto pudiera ser válido. Las diversas manifestaciones que se enumeran en el DCM-5, que es, diríamos, el estándar de oro para hacer el diagnóstico, deben de aparecer antes de los 12 años de edad. Si aparecen posteriormente, pues se duda, aunque la Academia Americana de Pediatría, en uno de sus consensos que se hizo, ellos dicen que a partir de los 14 años. No hay un estudio especial, entonces, como decíamos, pero se deben de considerar los diagnósticos diferenciales, como ya comenté. Es un trastorno que se asocia muy frecuentemente a comorbilidades, sobre todo el famoso trastorno oposicionista y desafiante, la impulsividad, la obsesividad, etc. Puede haber causas genéticas, alguna disfunción cerebral, de la cual la genética tampoco se ha determinado así con exactitud que sea uno de los problemas. Se han encontrado alteraciones sutiles en estudios de imagen, electroencefalografía y genéticos, pero no son determinantes. Lo que sí se ha visto es que hay una alteración de dos neurotransmisores, que son la dopamina y la norepinefrina, que son neurotransmisores que ayudan en la atención y en la concentración en forma normal, y que en estos pacientes está alterada su producción. En los trastornos específicos del aprendizaje, estos se manifiestan por alteraciones en las habilidades académicas, como pueden ser en la lectura, la escritura, las matemáticas, en la cual el paciente tiene problemas para leer y para entender conceptos abstractos al utilizar el lenguaje, tiene problemas gramaticales o de ortografía, y su nivel intelectual a menudo es normal, y esto pues provoca alteraciones tanto académicas y de burlas o bullying, así como sociales y laborales. Hay también los trastornos motores en sexto lugar, donde hay dificultades relacionadas con los movimientos involuntarios y voluntarios y la coordinación. El paciente tiene torpeza y lentitud o incoordinación en esas actividades motores, que no son acordes a la edad cronológica. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral, los famosos tics, que esto es algo también que se ha visto con mucha frecuencia, problemas de psicomotricidad y movimientos estereotipados. Estos, muchos de ellos, interfieren con actividades sociales, académicas, de juego y deportivas. Y un apartado extra sería el de otros, en que se agregan trastornos vinculados a las alteraciones del neurodesarrollo, pero que no cumplen con los criterios de los otros. Algunos ejemplos son como los hijos de madres que tuvieron consumo de sustancias como alcohol, drogas, medicamentos. Entonces, este tipo de manifestaciones no se ven como una enfermedad, ya que no afectan la salud, sino que van a provocar cambios que son reconocibles en el organismo y que no tienen una etiología biológica demostrable. Por lo tanto, tenemos que verlos como una alteración del estado de salud normal, que puede o no ser asociado a una enfermedad. La causa no necesariamente debe involucrar a una parte del cerebro como una función anormal, sino puede estar asociada a diversas áreas. Hablando de neurodesarrollo y COVID, esto es muy interesante, ya que debido a esta pandemia, este ha sido un problema para estos pacientes, ya que principalmente se han limitado sus apoyos terapéuticos, ya no van a sus terapias, su nivel de socialización se ha disminuido, así como el nivel escolar, y entonces esto va a manifestarse con trastornos motrices, lenguaje y aprendizaje. Aspecto especial es la respuesta al confinamiento. A estos pacientes les va a provocar irritación, hiperactividad, agresividad, en algunos de presión y algunos de pendencia a los dispositivos electrónicos, como ustedes ya habrán visto, que no solamente en ellos, sino en los niños normales. Estos pacientes no comprenden la magnitud del peligro y no pueden tener esas reglas de, vamos a decir, urbanidad, que se han desencadenado, como el distanciamiento, el uso de cubrebocas, etc. Entonces, su nivel mental, pues obviamente no percibe esos cambios y la memoria, su lenguaje o los fallos del pensamiento, les va a dificultar ese sentido de autocuidado para proteger su salud. Las familias con un problema o con un hijo con este trastorno, sobre todo el trastorno del espectro autista, son muy vulnerables por ese distanciamiento y que van a provocar en la familia ansiedad, angustia, y que esto, pues, nos van a llevar a trastornos de la dinámica familiar en muchas ocasiones. Este, en un estudio que se hizo en Israel el año pasado, de 14.000 pacientes menores de 18 años con TDAH, resultaron 1.416 positivos a COVID. Estos eran jóvenes que tenían unas manifestaciones clínicas muy altas del TDAH, comparando con los negativos. El riesgo de COVID fue mayor en los sujetos con TDAH no tratados en comparación con los que estaban en tratamiento. Entonces, quiere decir que el TDAH parece constituir un factor de riesgo, el TDAH no tratado para infectarse, mientras que el tratamiento con medicamentos mejora en este efecto. Concluyendo, al detectar a un niño con problemas de trastorno del neurodesarrollo, es mejor derivarlo a un especialista que confirme diagnóstico, sus comorbilidades en caso de que existan, y que ya él determine apoyarse o no con los diferentes profesionales. Este tipo de manifestaciones a veces pasan desapercibidos por pediatras u otros médicos que atiendan a niños, y esto va a retrasar el diagnóstico y por consiguir el manejo. Este es un comercial acerca de un libro que salió el año pasado, acerca de los trastornos del neurodesarrollo, donde el editor es un servidor. Les agradezco mucho su atención, y quedo con ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, soy el doctor José Antonio Infante Cantú, neurólogo pediatra del Hospital San Brano Elion, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Agradezco profundamente la invitación por parte de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, para participar en este congreso virtual. Hablaremos del trastorno del espectro autista, lo esencial y su apoyo durante la pandemia. Primero que nada, haremos una revisión general de lo que es el trastorno del espectro autista, recordando que no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo, que queda clasificado dentro de los trastornos del desarrollo en el DCM-5, que es la nueva clasificación de la Academia Americana de Psiquiatría. Recordando que las entidades conocidas como autismo, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, e inclusive el síndrome de Rett, desaparecen y quedan incluidas dentro del trastorno del espectro autista. De hecho, el síndrome de Rett queda excluida por ser de una característica diferente, tiene una evolución muy diferente, con un proceso degenerativo progresivo, epilepsia, etc. Por lo cual, el espectro autista se considera que aproximadamente uno de cada 60 niños tiene características del desorden del espectro autista, al menos es lo que comentan en Estados Unidos. En nuestro medio, en México, se considera, según algunos estudios epidemiológicos que se han efectuado, que uno de cada 160 niños es posible que sea portador del trastorno. La triada cardinal, los tres signos cardinales o datos clínicos cardinales que presentan los niños con trastorno del espectro autista son defectos en la comunicación, defectos en la interacción social, así como la presencia de conductas o patrones repetitivos o de tipo restrictivo. Dentro de los signos sociales y de comunicación, encontramos que principalmente se manifiesta por defectos en el contacto visual, hay una pobre contacto visual con las personas que lo rodean, existen defectos en las relaciones con los pares, problemas para solicitar, compartir intereses, así como un retardo en el lenguaje, tanto receptivo como expresivo. Pareciera que no entienden lo que escuchan y obviamente tiene un retardo en el desarrollo de su lenguaje, tienen defectos en el juego imaginativo, así como del lenguaje corporal y generalmente presentan en un juego que es poco imaginativo. Algunas características tempranas de signos tempranos del trastorno del espectro autista dentro de este grupo de signos son El niño se ve muy tranquilo, se ve indiferente y como que tuviera pobre contacto visual. Su mirada la noto rara, no responde cuando le hablo, lo cual detecta o señala que el niño pudiera tener problemas en su lenguaje receptivo, más que problemas auditivos, los cuales en ocasiones tienen que descartarse. No me hace caso, parece sordo, se esconde ante extraños, mi hijo no habla bien, son motivos muy frecuentes de consulta de primera vez con el neurólogo pediatra. En cuanto a las visitas como este de juego poco creativo, no hay un juego imaginativo como tal, en vez de jugar con el celular a llamar por teléfono, puede jugar como que le observa las partes del celular, pero no lo utiliza como debiera ser. Tienen además otro grupo de signos en donde entran los intereses restrictivos, por ejemplo, tienen un lenguaje típico, cuando tienen su lenguaje en algunas ocasiones los niños que tienen mayor rendimiento intelectual pueden tener un lenguaje idiosincrático, utilizando palabras inadecuadas para su edad o para el ambiente donde desempeñan y generalmente es repetir clichés de caricaturas o de la televisión aplicadas a la vida diaria. Repiten lo que escuchan o repiten los movimientos de las personas que observan, o sea, tienen ecolalia o ecopraxia, adherencia a rutinas y rituales, tienen problemas cuando se les cambia la rutina, generalmente hacen muchos berrinches, intereses inusuales para su edad, le gustan temas algo científicos como planetas, medidas especiales de objetos, dinosaurios, etc. Así como intereses sensoriales específicos. En relación a los juegos, es muy común que les guste alinear, apilar juguetes, jugar con partes específicas, específicamente las llantas o partes que giren o se muevan, y tienen una disminución del juego simbólico. Apilar o colocar todo en fila, en ocasiones lo clasifican por colores o por tamaños, apilar, un interés inusual en pequeñas partes de objetos, le fascina la misma caricatura, o la misma película, tienen patrones de movimiento repetidos sin ningún objeto, como aletear, frotarse las manos, observarse los dedos, mover la cabeza en movimientos de nono o de sí-sí, se llaman estereotipias, o su repertorio de alimentos se va cerrando, van dejando de comer frutas, verduras, etc., y se va quedando disminuyendo su menú a ciertos alimentos, por lo cual tiene un repertorio restringido de su menú. Igual, intereses inusuales sobre objetos, trenes, dinosaurios, planetas, etc. Miedos inusuales es otro dato frecuente y en ocasiones mencionan los padres que cuando sale cierto tipo de anuncios o ciertas partes de las películas, ellos les dan mucho miedo y los demás no perciben una escena de terror, pero ellos perciben miedo en algunas circunstancias, los elevadores, por ejemplo. Signos sensoriales son muy frecuentes en los niños con trastornos del espectro autista y generalmente tienen que ver con defectos en, por lo que ya sabemos, una respuesta excesiva o disminuida de la función de los órganos de los sentidos, ya sea el tacto, el olfato, la visión, la visión o el gusto. No toleran el contacto físico, es muy común cuando van con el pediatra o con el neurólogo pediatra, la dificultad que en ocasiones se ve cuando queremos revisar a estos niños, hipersensibilidad al ruido, es muy frecuente que manifiesten molestias con el ruido de la licuadora, de la secadora de pelo, fascinación por colores, patrones, objetos que giran, también es común, tienen un alto umbral al dolor, pueden tener hipersensibilidad a las texturas de los alimentos, no les gusta lo que está suavecito, no les gusta el puré o no les gustan las cosas que son tostadas o crujientes, etc. Eso es frecuentemente observado. Es muy importante el diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista. Siempre mencionamos como un dato empírico que tenemos hasta los 6, 7 años para tratar de corregir con terapias los niños que tengan este tipo de problema del desarrollo. Así es que entre más tempranamente lo detectemos, tenemos una mayor ventana de tiempo para poder ayudarles a estos chicos. Lo ideal sería detectarlos entre el año y dos años de edad, sería lo ideal. Por propósitos de tipo funcional, operacionales, no podemos etiquetar a un niño de trastorno del espectro autista si tiene menos de dos años y medio. Sin embargo, al detectarlo más tempranamente, podemos decir que tiene alta sospecha o de tener el desorden o de desarrollar en el futuro el desorden. Entonces, si vemos que hay un rezago en ciertas áreas de su desarrollo, es importante empezar la terapia lo más tempranamente posible. En la entrevista clínica, primero el interrogatorio es lo más importante, la observación clínica durante la entrevista. Vemos, mientras estamos haciendo el interrogatorio con los familiares, vemos la manera como se comporta el niño, si tenemos algunos juguetes o objetos en el consultorio, vemos cómo se entretienen con ellos y a la vez podemos hacer algunas entrevistas sencillas tipo cuestionarios como el M-Chat, que es un cuestionario de 23 preguntas que la mayor parte de todo mundo lo conoce y donde podemos detectar algunos signos de alarma, donde ya sabemos que si la puntuación sale entre 3 y 7 puntos positivos, tenemos que hacer el M-Chat revisado y si tiene una calificación arriba de 8, no hace falta realizar la entrevista de seguimiento y pasar directamente a hacer pruebas más profundas. Entonces, sospecha clínica, nos apoyamos con el M-Chat y posteriormente, si es necesario y se ve que hay una alta sospecha clínica y por el cuestionario, procedemos a hacer pruebas más específicas que hacen los neuropsicólogos, como la prueba de A22 y la de ADR o las dos de preferencia. La prueba de ADR es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de sujetos con sospechas de autismo y es muy útil en tanto el diagnóstico y el diseño de los planes educativos y de tratamiento y lo podemos repetir cada año para ir viendo avances. La prueba de ADR2 también es otra prueba que se utiliza más específica, es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, de la interacción social y el juego y el uso imaginativo de materiales. es importante para confirmar el diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Cuando vemos niños con el desorden del espectro autista, tenemos que estar conscientes de que es muy importante detectar las comorbilidades que presentan. Es muy frecuente que el niño con trastorno del espectro autista venga asociado a otras patologías, a otros desórdenes del desarrollo. Lo más frecuente son los trastornos de conducta, los trastornos del sueño, la ansiedad. Muchas veces tiene una mayor frecuencia de que se asocie la epilepsia, por ejemplo, o la discapacidad intelectual. A veces se hacen combinaciones y pueden tener varios de estos problemas simultáneamente y entonces por eso vemos niños que no solamente si son leve, moderado o severo, sino que tienen diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de las comorbilidades que se encuentran asociadas. Muy frecuentemente vemos artículos donde vemos problemas de sueño asociados al espectro autista, trastornos emocionales y de conducta en niños pequeños con trastornos del espectro autista, etc. La ansiedad, el déficit de atención con hiperactividad y los trastornos del sueño son las comorbilidades que más frecuentemente observamos en los niños con trastornos del espectro autista. En relación al manejo del trastorno del espectro autista ya sabemos que entre más tempranamente se comience el programa es mejor. Ya sabemos que tenemos una ventana de 3, 4 años, 5, lo ideal sería para tener mejores resultados en relación a las terapias que se utilizan, donde se utilizan diferentes programas de conductuales, de modificación de la conducta, programas de aprendizaje, problemas de comunicación del lenguaje receptivo, del lenguaje expresivo, del lenguaje corporal, etc. Programas sensoriales para disminuir o disminuir la hiper o hiposensibilidad sensorial. En algunas ocasiones será necesario utilizar medicamentos. Cuando alguien anuncia que tiene un tratamiento del espectro autista, cuidado, lo más probable es que esté hablando de algún tratamiento de tipo charlatán. En relación a los fármacos, estos no curan. Cuando se utilizan fármacos, ellos no son curativos, son sintomáticos. Si el niño no duerme adecuadamente o tiene patrones de sueño desfasado, podemos utilizar la melatonina. El piracetam es un medicamento que se ha visto que favorece un poco el desarrollo del lenguaje y también de los procesos de atención. La tomoxetina en aquellos niños que están sumamente distraídos, que padecen el déficit de atención asociado con el trastorno del espectro autista y de cierta manera para controlar impulsos. La risperidona la podemos llegar a utilizar en algunos niños con severos problemas de comportamientos agresivos, autoagresivos y con un desorden franco donde está poco flexible su manera de ser y no tolera los cambios. Pudiera ayudarnos la risperidona. Como vimos, los antiepilépticos serán empleados solamente cuando existe epilepsia y hacemos que hasta un 20% de estos niños pueda estar asociado a un síndrome epiléptico. En algunas ocasiones, sobre todo en adolescentes, después de hacerse crónica este desorden y dependiendo del manejo que se le haya dado, puede llegar a presentarse depresión y puede ser necesario utilizar antidepresivos. Los tratamientos alternativos como dietas especiales muy estrictas, la estimulación magnética transcranial, quelaciones, el empleo de células madre, regeneradores de tipo neuronal, el feedback, etc. Todo ese tipo de tratamientos entre comillas, la mayoría de las veces no tienen un sustento científico apropiado, tienen pobres resultados, usan desesperanza en los familiares y gastos económicos, por lo cual en lo particular no lo recomendamos. En la visita de control de estos niños tenemos que ver tres puntos importantes para estar viendo si las terapias que está recibiendo son adecuadas o si están apareciendo signos nuevos que no presentaba en las anteriores visitas. Preguntando primero sobre la comunicación en el área receptiva, si está comprendiendo mejor las órdenes, si ya voltea cuando le hablan por su nombre, etc. En la comunicación expresiva ver si ya emite palabras, hace frases, las usa adecuadamente, si está utilizando palabras fuera de contexto, si su entonación de la voz o la melodía de la manera de hablar es diferente al resto de los niños de su edad. Todo eso es importante detectarlo y ver si está mejorando con las terapias que recibe. Presencia de conductas repetitivas, estar girando, estereotipias, caminar de puntas, etc. La presencia de berrinches de niños que hacen rabietas e inclusive con conductas autodestructivas y desde el punto de vista social ver si el niño está mejorando su socialización. Desde el punto de vista sensorial es importante ver si hay hipo o hiper reactividad de tipo auditivo, táctil, alimentación y si los signos que traía al inicio han ido disminuyendo con las terapias que está recibiendo. Asimismo, siempre hay que checar cómo está su patrón de sueño, control de esfínteres y el examen físico, general y neurológico para detectar otro tipo de comorbilidades. ¿Cuáles son los retos que aparecieron durante la pandemia? Pues obviamente se hizo una detección más tardía de los niños con trastornos del espectro autista, perdimos tiempo, abandono de rutinas en los niños que ya estaban detectados y que estaban en terapias, así como el riesgo de patrones de alimentación y de sueño aumentó el tipo que son inapropiados, salidas terapéuticas estaba recomendada en algunos niños cuando se ponían muy ansiosos de tanto estar encerrados, el aumento de la ansiedad y de conductas indeseables fueron en aumento por el encerramiento y la ansiedad y hubo menor o nula interrelación con pares o niños de su edad porque tuvieron que abandonar los kinders o colegios o las terapias y solamente estuvieron en contacto con su familia la dinámica familiar a veces se vio afectada desde el punto de vista económico la presencia de ansiedad inclusive fueron víctimas algunos familiares con COVID y esto aumentó el desorden en la familia en cuanto al manejo de estos niños ¿Qué se recomendaba o qué se recomienda durante la pandemia en aquellos países donde todavía está difícil la situación? Lo más importante es mantener las rutinas las habilidades de la vida diaria hay que reforzarlos aprovechar ese tiempo que ahora estamos más tiempo en casa para las actividades de la vida diaria de comer bañarse recoger su cuarto ser más ordenados recibir la clase tratar siempre de mantener la rutina como si estuvieran en clase normal levantarse temprano desayunar su clase la hora de terapia si es posible en su hogar tener diferentes espacios en donde es este lugar para jugar este lugar es para hacer la tarea este lugar es para hacer ejercicio este lugar es donde como para que se mantenga ese tipo de rutinas evitar el exceso de tiempo en las pantallas mantener un sueño saludable y dormirse temprano evitar las desveladas y continuar con las terapias y consultas hasta donde sea posible aunque sea de manera virtual obviamente si están tomando medicamentos no suspenderlos durante la pandemia se utilizaron inclusive salieron en internet mediante pictogramas diferentes esquemas para poder explicar a los pacientes este de que se trataba la infección y como podíamos controlarla o protegernos para no adquirir la infección ahora cuando termino cuando ya muchos en muchos lugares de latinoamérica estamos volviendo a la nueva normalidad estamos exponiéndonos a otras situaciones difíciles por ejemplo que tienen que salir de su área de confort como están en su casa con sus padres o algunos de sus hermanos y salían poco a la calle o tienen que volver a salir al ambiente externo a diferentes estímulos sensoriales convivir con gente diferente recuperar y mejorar las habilidades sociales va a ser un reto la ansiedad por la infección al salir porque algunos de ellos aumentó la ansiedad y se hizo como una obsesión estar protegido de adquirir el COVID volver al centro educativo cambios de patrón y alimentación y sueño nuevamente y obviamente regresar a las rutinas anteriores cuando no se siguieron todo el tiempo que estuvieron durante la pandemia es difícil es difícil en algunos niños mantener el cubrebocas puesto y las medidas del gel en las manos etcétera a sana distancia porque sabemos que estos chicos tienen problemas para mantener el espacio vital que las texturas y la sensación que provoca el cubrebocas a veces les molesta y no se lo mantienen 100% igual el gel no les gusta aplicarse gel a algunos niños entonces hay que buscar diferentes estrategias para que lo utilicen entonces una recomendación final para los médicos de primer contacto sobre todo pediatra médico familiar es reconocer los síntomas tempranos del trastorno del espectro autista y mandarlo a los especialistas atender las comorbilidades o tratar de detectarlas no es necesaria colgar una etiqueta de trastorno del espectro autista para comenzar a intervenir estos chicos tener un impacto en la calidad de vida del niño y su familia y reconocer qué terapias son las que sirven y cuáles se pueden considerar como terapias charlatán agradezco profundamente su atención es una foto de la ciudad de Monterrey Nuevo León el hospital San Brano Elion de San Pedro Garza García que es parte del área conurbada de Monterrey Nuevo León y están mis datos por si tienen alguna observación algún comentario o pregunta estamos para servirles muchas gracias por su atención Hola a todos mi nombre es Abril Molina García soy neuróloga pediatra es un gusto compartir con ustedes hoy este tema y quiero agradecer a los organizadores de la jornada científica 2021 de la asociación latinoamericana de pediatría en especial al doctor Osvaldo Revelo y a su vicepresidente al doctor Carlos Alonso el tema que vamos a ver hoy es sobre el aprendizaje en tiempos de COVID y como como pediatras podemos aconsejar a los padres la UNESCO establece una estrategia denominada recuperación educacional en la cual tiene como finalidad evitar una catástrofe generacional desde el marzo del 2021 cursando el segundo año de la pandemia la UNESCO está hoy conformada por organizaciones de las Naciones Unidas asociaciones civiles organizaciones científicas de la academia y también sector privado son cerca de 175 miembros involucrando aproximadamente 100 países y ellos establecen en su análisis global que el 90% del alumnado a nivel mundial se vio afectado correspondiendo a 1.5 billones de estudiantes 465 millones o el 47% de primaria y secundaria hoy en día no tienen acceso a internet incluso en un país en Chihuahua donde yo vivo al norte de México las condiciones geográficas varían mucho de donde yo vivo que es la capital de Chihuahua al este vemos que ya hay dificultad para acceso de internet en ciertos puntos de una misma comunidad y hacia el sur y al oeste incluso hay áreas donde no puedes accesar por telefonía habitual sino tiene que ser a través de telefonía satélita entonces pues si consideramos tan solo en mi estado de la república ahora consideramos todo el mundo pues las condiciones geográficas y las condiciones socioeconómicas varían mucho los maestros hoy en día y en todo el planeta han demostrado ser la máxima influencia de aprendizaje durante la pandemia pues no hubo mucho tiempo para planear si se planeó y se movilizó e innovó la estrategia de enseñanza a distancia con el steam el empleo de tecnología para educación a distancia esto derivado de las dificultades de acceso a internet o no contar con aparatos de tecnología en casa y el rol clave de haber cerrado las escuelas como estrategia para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 pues fue adecuada sin embargo pues siendo la primicia en ese entonces la protección de la niñez y tratando de no dejar a ningún niño atrás al tiempo nos damos cuenta que finalmente todas estas estrategias sí están repercutiendo sobre la educación de la niñez mundial la coalición global de educación tiene un programa en respuesta a la pandemia por COVID se llama el aprendizaje nunca para en este se busca combinar las estrategias pedagógicas con la tecnología se le llama plataformas con protección de datos personales es imperativo ahora respetar por ley el uso de los datos personales de cada individuo aún se trata de niños se requiere mejorar estrategias de análisis y de medición de los progresos de los alumnos también se requiere de un entrenamiento para educación a distancia y se deben encontrar soluciones para accesar a los estudiantes de manera remota el asistir el regreso a clases presencial ya está descrito por la UNESCO y también por la Academia Americana de Pediatría en país en México ya existe en el diario oficial de la federación el plan de reingreso a clases en el siglo 2021-2022 y este se considera el cual debe de ser de una forma parcial donde se realizarán agrupaciones de alumnos en las cuales se alternarán una agrupación con otra y finalmente se deberán de guardar todas las medidas de salud como el hecho de que si alguien está enfermo pues no debe acudir a clases se les debe tomar la temperatura a su ingreso al plantel escolar se debe vigilar que acuda con cubrebocas que tengan el material suficiente para hacer aseo de sus manos también limpiar las superficies que están manipulando y los ambientes en los cuales están conviviendo también sean sanitizados se debe procurar las actividades de esparcimiento al aire libre deben ser espacios muy bien ventilados y se debe mantener la distancia entre un alumno y el otro de tres pies o entre los alumnos y el maestro de seis pies lo que equivale a metro y medio estos serían los avances de lo que existe hoy como decreto para el reinicio de clases en forma presencial la capacidad de adaptación de la educación para el futuro en forma resiliente es algo que que hoy es una novedad para nosotros como seres humanos no es una novedad nosotros como médicos nos enfrentamos a la evolución de los padecimientos de nuestros pacientes que a veces no evolucionan como nosotros esperamos y tenemos que cambiar de tratamiento a veces hasta cambiamos de diagnóstico también en situaciones personales enfrentamos enfermedad y cambiamos nuestra rutina o enferman familiares de nosotros o bien por situaciones económicas también hacemos cambios en nuestros planes bueno hoy en día le toca a la educación el realizarse modificaciones o adaptaciones a la pandemia como parte de las estrategias de la UNESCO esta coalición global de educación que tiene como lema el construyendo paz en la mente de hombres y mujeres tiene ya una guía de diseño para la niñez con respecto a estos temas de tecnología desde el 2018 o desde antes de la pandemia en la cual participaron diseñadores psicólogos neurocientíficos especialistas en el área de salud educadores y especialistas en el área de derechos de niñas niños y adolescentes ellos han detectado que el aprendizaje ha bajado en un 30% a nivel mundial para nosotros el aprendizaje pues son estas nuevas conexiones que se desarrollan la producción de neurotransmisores la adquisición de poder ejecutar nuevos procesos y cada vez de una forma más fácil a medida que se entrenan a nivel cerebral existe más distracción en modalidad de línea y repercute mental y socialmente ellos cuentan con una cohorte de 4.343 estudiantes 51% son hombres con edades entre los 6 y los 17 años esta cohorte y una edad promedio de 11.8 años se encontró ansiedad en 24.9% depresión en 19.7% y datos de estrés en 15.2% fueron más frecuentes estos datos en la secundaria comparado con la primaria o a menor edad y las adicciones según la organización mundial de la salud con esta pandemia han incrementado un 11% o sea que contamos con 270 millones de personas que consumen drogas 24% de este cohorte mostraron que ellos se sentían contentos con la vida asociada al cierre de escuelas muy seguramente ahí hay un pequeño grupo de personas que batallan en la socialización y que al no tener que enfrentarse a este estímulo no son confrontados a lo que ellos batallan pero pues la gran mayoría pues son gente que tiene una gran adaptabilidad y 84% de las personas en esta cohorte refirieron que tenían conversaciones con sus papás al respecto y de alguna forma se ha asociado a que estos factores de ansiedad depresión y estrés disminuyan entre más lo platican con sus padres 51.8% reportó que tuvo un impacto positivo al estar en cuarentena en casa han aprendido cosas de la SEO en casa conviven más con la familia han tenido más aprendizaje informal abrocharse las agujetas el poder realizar juegos y mejorar esa actitud ante el ganar o perder o convivir más tiempo y mejor con su familia 59.4% comenta que no han tenido cambios en la satisfacción por la vida ellos tienen una gran flexibilidad cognitiva como parte de sus funciones ejecutivas y ellos siguen contentos tanto importante es el alumno como el maestro la resiliencia del maestro repercute en el alumno y la eficacia de su trabajo hay un estudio realizado en Grecia en maestros en los cuales pues al abordar esto de la abstención de la rutina diaria de trabajo habitual 50% buscaban regresar 10% no sentían tanto esta dificultad un 4.4% manifestaron que era difícil adaptarse al nuevo proceso de educación a distancia les faltaban recursos 11.5% eran mayores de 60 años un 16% pertenecían a otros grupos vulnerables y 63% eran mujeres cursaron 34% de ellos ansiedad un porcentaje mayor que los alumnos 8% depresión un porcentaje menor que el reportado en alumnos y 71.5% presentaban una actitud optimista ante la pandemia las mujeres fueron las que más presentaron temor depresión y menor optimismo y se vio que el optimismo era mayor entre más años de preparación académica tenía en base a que esta conferencia está aquí en aprendizaje en tiempos de COVID voy a darles consejos que como pediatras podemos dar a los padres considerando los derechos de los niños y las necesidades que ellos tienen para poder aprender tenemos que todos pueden emplear tecnología sobre todo usar tecnología para la educación no debe haber discriminación en cuanto a edad género habilidades idioma etnia y nivel socioeconómico una de las ventajas que ha traído la pandemia es que el incremento en el uso de tecnología ha permitido que los terapeutas puedan enlazarse vía remota con los padres de niños con trastornos de aprendizaje de lenguaje u otros trastornos de neurodesarrollo los terapeutas hoy en día pueden entrenar a los padres para dar terapia el mismo terapeuta valora que el nivel de avance que tiene un niño de una terapia a otra y también puede valorar si el padre está aplicando los ejercicios en una forma adecuada esa es la verdadera teleterapia existe otro factor que los dispositivos electrónicos no fueron planeados para ciertos grupos de edad que hoy en día los están usando con mucha más frecuencia y debemos de tener cuidado de las partes electrónicas con las que cuentan estos dispositivos como partes pequeñas que pueden ser ingeridas o se pueden ir a la vía aérea plásticos que se pueden desprender y condicionar asfixia en los niños o bien pilas que no estén bien resguardadas y se suelten y vaya a ser un factor de riesgo para el niño que empiece a manipular pilas o que los dispositivos estén listos para que el niño vaya y lo enchufe a la corriente eléctrica otro consejo sobre las necesidades de los niños es dame un espacio para explorar y promover mi crecimiento los niños tienen derecho a desarrollar a experimentar tomar riesgos aprender de sus errores ayuda para aprender a corregir los errores por sí solos y con ayuda de un adulto fomentar la curiosidad en base a su edad y nivel de desarrollo necesito ayuda para lograr nuevas habilidades y motivación para enfrentar retos tercero tengo un propósito en esta vida mi influencia es importante tienen derecho a participar a entender su lugar y valor en la vida en la familia necesita un espacio para construir y expresar el sentido de su persona involucrarse en las actividades y no solo como consumidor de tecnología cuarto consejo ofréceme algo seguro y mantenme protegido los niños tienen derecho a estar protegidos cuando emplee tecnología no asumas que alguien más va a garantizar mi seguridad vigila que los productos sean seguros deben contener leyendas que adviertan sobre riesgos y cómo puedes protegerme ayuda para bloquear información que no es adecuada para mí a través de herramientas fáciles de emplear no me expongas a la información no deseada inapropiada o ilegal enséñame un modelo de conducta apropiada asegura que mis cuidadores estén advertidos de estas estrategias de conducta apropiada quinto no hagas mal uso de mis datos los niños tienen derecho a la privacidad ayúdame a tener control sobre mis datos personales enséñame qué información sí puedo compartir y cuál no bajo qué situaciones sí puedo proporcionar información y ayúdame a entender cómo mis datos son usados crea un espacio para juego y disfrutar mi tiempo libre los niños tienen el derecho al desarrollo esparcimiento y jugar derecho a aprender los niños son activos curiosos creativos y necesitan ayuda y necesitan ayuda en este proceso guíame como esperas que tome un descanso y dame un espacio para pasar tiempo libre muéstrame cuáles son los límites en cuanto a comportamiento ayúdame a desarrollar o transformar esas conductas en base a cómo se desarrolla mi entorno motívame a ser creativo y jugar con otros tengo el derecho a desarrollarme y derecho a participar mi voluntad vida social juego creatividad autoexpresión y aprendizaje pueden aumentarse cuando colaboro y comparto con otros permite mi experiencia donde pueda aprender establecer relaciones con otros estrategias de socialización con personas de mi misma edad y resto de la comunidad dame estrategias para saber alejarme de aquellos que no quieren estar en contacto conmigo y no es conveniente hacer diferencias en cuanto al número de seguidores o likes ayúdame a reconocer y entender anuncios comerciales yo tengo derecho a la información ayúdame a no confundir información comercial con otra actividad que es de mi interés usar información que yo pueda entender yo tengo derecho a la información considera que toda información visual auditiva me sea accesible acorde a mi edad habilidades cultura idioma que interfiere en mi comprensión de la información inclúyeme asegúrate de hablar con especialistas al respecto de mis necesidades en la pandemia tengo el derecho a ser escuchado y el derecho a participar en cuanto a estragos de la pandemia contamos con que existe mayor desigualdad los programas de salud en las escuelas se vieron frenados como el de vacunación el de la vigilancia de la obesidad de nutrición talla baja los programas de principios y valores y los de resguardo social por ejemplo los albergues escolares de niños indígenas que aseguraban sus alimentaciones de lunes a viernes y en un ambiente favorable también lo que es la evolución desfavorable de la cobertura de salud descuidando en forma importante las terapias a niños con trastornos de neurodesarrollo la reducción de la cohesión social los niños de bajos niveles socioeconómicos tienen cinco veces más riesgo de no estar escolarizados el día de hoy las rutinas modificadas y falta de interacción con niños de su edad favorece el estrés y la ansiedad y el impacto es aún mayor en niños institucionalizados marginados migrantes o refugiados el estar fuera de las aulas de las clases está relacionado con mayor riesgo de embarazo en adolescentes por eso es muy importante que sobre todo los adolescentes tengan más años de estudio la explotación sexual al hecho de no contar con otro ambiente que vigile la integridad de los niños pues se favorece más este tipo de situaciones el matrimonio de adolescentes pues más en relación con deserción escolar y la violencia sobre todo en niños con trastornos con problemas de conducta al hecho de no tener actividades deportivas o no tener una guía de actividades en su día pues le favorece a tener mayores conductas disruptivas y el hecho de también convivir con adultos con problemas de salud o problemas mentales pues también predispone a esta situación con respecto a la reapertura de las escuelas sabemos que sin medidas de protección existe un aumento en la transmisión pero aquellos índices de hospitalizaciones cuando son bajos o moderados en los países se vio que en un 75% de los países no se asoció a incremento de la transmisión existen estudios que ha publicado la UNESCO en referencia a este tema donde vemos que estas medidas de cierre escolar acompañado de todas las otras medidas de protección las mascarillas el lavado de manos etc cuando se aplican únicamente los del cierre escolar sin las otras medidas de protección no tiene una gran repercusión en la protección de la transmisión de infecciones se considera que los niños menores de 10 años tienen un menor índice de transmisión se enferman un 50% menos en un estudio que se realizó en Francia y un 80% de ellos tienen menos probabilidades de presentar sintomatología de infección por COVID en cuanto a las bases del proceso de enseñanza aprendizaje voy a citar a don Justo Sierra el cual desde 1917 establece en su discurso como el primer iniciador o dirigente de nuestra casa máxima de estudios la Universidad Nacional Autónoma de México y hasta la fecha este discurso sigue vigente en nuestra constitución mexicana hasta el 2021 por la Secretaría de Educación Pública Nacional la educación se basará en el respeto de la dignidad de las personas un enfoque en los derechos humanos y de igualdad desarrollo de las facultades del ser humano amor a la patria libertad cultura de paz y conciencia de solidaridad internacional independencia y justicia se deberá promover la honestidad y valores siempre bajo una mejora continua y priorizando que todos tengan el acceso la permanencia y la participación en la educación cuando los padres se quejan que el nivel de conocimientos o conceptos que se instruyen por esta nueva modalidad de educación se considera deficiente o no es la misma calidad que en tiempos previos a la pandemia les recuerdo que esto también es parte de la educación y del proceso de enseñanza de aprendizaje y estoy segura que ellos se llevan tarea a casa agradezco mucho su atención recordándoles que la educación es la solución no es el problema muy bien pues hemos escuchado tres excelentes pláticas en esta mañana de distinguidos profesores de México en relación al neurodesarrollo es un tema apasionante por demás y es un tema de todos los días en la práctica tanto privada como pública de todos los pediatras de nuestra región y más allá de los diferentes países a los que pertenecemos y de los que está conformada esta audiencia hay muchas similitudes la verdad es que los latinos somos muy similares independientemente de los países y nuestra situación social y desde el punto de vista de salud es muy muy similar entonces este tipo de pláticas aportan mucho para poder dar pautas de alguna manera práctica en el manejo y mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños pacientes entonces ha habido interés y felicitaciones de la audiencia para los profesores y me gustaría empezar por algunas de las preguntas que se han planteado en el transcurso de esta mañana en primer término doctor Infante por aquí hay algunas inquietudes en relación a la dieta en los trastornos del espectro autista nos pregunta la doctora Sara Paola León cuál es su opinión en relación a la alimentación en el trastorno del espectro autista es decir ayuda en algo o perjudica en algo algún tipo de alimentos en esta condición bueno yo pienso que se ha exagerado un poco en relación a la utilidad de dietas específicas como la eliminación del gluten y la caseína por ejemplo dietas todavía más más es que se van sobre todo al uso de empleo de dietas cetogénicas etcétera se ha visto que en algunos casos específicos mejora un poco la conducta sobre todo en aquellos casos de niños muy agresivos y con conductas agresivas sin embargo la mayor parte de las veces no se ven muchos beneficios con esta la insistencia de los familiares a veces les permitimos un periodo de prueba temporal para que se desengañen de si sirve o no sirve porque primero van a terminar llevándolo a los que están interesados pero la mayor parte de las veces los resultados que vemos no son muy positivos y la verdad yo no recomiendo ese tipo de dietas de restricción si acaso las medidas generales de evitar carbohidratos excesivos azúcares refinados y el uso de chocolate cafeína etcétera pudiera incrementar la hiperactividad y la ansiedad de unos niños con trastornos de los petrotistas pudiera ser esa única restricción obviamente niños con problemas de mal absorción o problemas intestinales digestivos que tienen alertas esos alimentos obviamente tenemos que disminuir ese tipo de gestión de alimentos ok muchas gracias doctor Infante y me gustaría también la opinión en ese sentido de la doctora Abril Molina mucho se ha dicho de los procesos del aprendizaje que pueden verse afectados y aquí no me refiero más a una dieta en el sentido de tratamiento sino los malos hábitos nutricionales e incluso desnutrición o malos hábitos calóricos que se tienen en la familia de qué manera impactan la calidad del aprendizaje en nuestros niños doctora sí bueno la cuestión del aprendizaje si consideramos nuestras conexiones neuronales y la neurona es una maquiladora productora de neurotransmisores está muy vinculado con lo que es el sistema inmunológico el sistema inmunológico son estas células y sustancias que regulan la poda la remodelación de las conexiones aquellas que están con cierta falla son refabricadas y si estamos bajo un estímulo repetitivo estas nuevas conexiones van a ser fuentes hacia ciertas interacciones de un y otro grupo neuronal en base a lo que estamos estimulando de una forma externa bueno la alimentación hoy en día se sabe que tiene importante desde nuestro intestino en estas regulaciones de respuestas inflamatorias que la gente piensa que inflamación es igual a hinchado ¿verdad? aumentado de volumen pero no son funciones muy específicas en cómo se da nuestro desarrollo día a día entonces la desnutrición definitivamente va a haber carencia de aportaciones proteicas mismos carbohidratos vitaminas que son esenciales para fabricar lo que es la estructura propiamente los ácidos grasos esenciales de cada una de nuestras conexiones neuronales los mismos neurotransmisores tienen estos componentes que vienen de nuestra dieta también el hecho de la obesidad incrementa estas sustancias que están flotando en el ambiente que llega hacia nuestras neuronas y también limita su desarrollo y se sabe que la obesidad es un factor para incrementar el déficit de atención ok muchas gracias doctora y si no hay duda la calidad de alimentación es una parte fundamental para el éxito en estos procesos doctor Malagón por aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace María Fernanda Morazán Medina y dice ¿desde qué edad podemos empezar a sospechar de un retraso en el neurodesarrollo en un bebé que nació en pandemia y ha estado confinado en su casa sin contacto con más personas? creo que es una pregunta muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo si me parece una excelente pregunta este ya se comentaba anteriormente que la pandemia ha hecho que se retrasen los diagnósticos esto pues ha provocado una gran problemática sobre todo en los padres primerizos los padres que ya tienen tres cuatro cuatro hijos pues aunque es malo comparar siempre ya tienen un parámetro en cambio los padres primerizos pues son los que tienen más riesgos yo creo que en la medida de que dependiendo el tipo de trastorno aquí pues los más frecuentes para diagnosticar en edades tempranas pues serían los aspectos motores ¿verdad? hay varias páginas en internet donde se puede ver el desarrollo psicomotor del niño normal y entonces tenerlo como una diríamos manera de información y si hay algún trabajo en ese sentido pues comunicarse con su pediatra otro otro de los aspectos pues es en los aspectos conductuales ya comentaba el doctor Infante acerca de los factores diríamos de alerta neurológica en el autismo la falta de socialización la falta de eficación de la mirada o seguimiento visual que esto sería importante otros de los problemas del neurodesarrollo pues se presentan en forma más tardía y quizás no tengan diríamos la preocupación en los padres de hacer un diagnóstico temprano muchas gracias doctor Malagón y sin lugar a dudas yo creo que estamos en un tiempo de aprendizaje los profesionales que nos dedicamos a la atención de la infancia y en particular a la neurología infantil porque han cambiado los términos del ambiente y sin lugar a dudas esto iremos viendo las consecuencias a veces favorables a veces desfavorables a lo largo de los próximos años seguimos con otra ronda de preguntas ahora para el doctor Infante a propósito hay una gran cantidad de preguntas vamos a tratar de condensarlas todas y responder la mayor cantidad posible en el tiempo que nos queda pero también los profesores seguramente podrán responder algunas en el chat que tenemos en vivo al lado derecho de su pantalla en particular en el trastorno del espectro autista doctor Infante nos pregunta el doctor Rodolfo Ramos en relación a la estimulación transcranial ¿hay estudios que nos digan que sirve o por el contrario estudios que nos digan que no sirve para tomar una definición alrededor de esta terapia efectos secundarios en fin ¿puede hacer algún comentario al respecto? Sí sí existen algunos trabajos pero muy escasos en relación a la utilidad de la estimulación magnética transcranial en los casos de niños con desorden del espectro autista sin embargo pienso que actualmente muchos centros que utilizan este tipo de terapias no lo utilizan con fines de investigación sino lo utilizan con fines de lucro y la mayor parte de los niños que son sometidos a procedimientos ni son candidatos ni las personas que aplican estas terapias entre comillas tienen los conocimientos específicos para tratar adecuadamente aquellos casos raros donde pudieran ser candidatos a este tipo de procedimientos por lo cual hasta el momento yo en lo particular como lo mencioné en la plática estoy en contra de la utilización de este tipo de recursos porque no se tienen ni los conocimientos básicos y se ve claramente que en la mayor parte de los casos hay una desesperanza moral de la familia y el aspecto económico es claro en los procedimientos con pocas expectativas y la gente que lo aplica en muchas ocasiones desgraciadamente no ve más con fines de negocio Muy bien doctor Infante para la doctora Abril Molina nos pregunta la doctora Julia Sánchez en relación a los trastornos del aprendizaje concretamente la anemia infantil antes de los 5 años ¿de qué manera impacta o si es que hay algún trastorno del aprendizaje relacionado particularmente con esta situación de anemia? Bueno nosotros debemos de aprender a ver que la hemoglobina tiene un factor muy importante en cuestiones tanto inmunológicas para el sistema de defensas y también en la oxigenación el oxígeno lo tenemos que aprender a ver también incluso cuando vemos el bicarbonato bajo como el bicarbonato también entre su molécula lleva oxigenación le pongo dos ejemplos entonces entre la anemia o bicarbonatos bajos en enfermedades de acidosis tubular renal por ejemplo como afecta directamente en el metabolismo neuronal y limita y limita en su desarrollo nosotros vemos como no nomás limita en el aprendizaje también limita en la estatura y en el peso en la cuestión anímica es claro ¿qué le pasa al niño con anemia? come poco ¿verdad? se ve decaído se ve un poco apático podría también ser según el grado en el que está lo podemos ver en niños que tienen pues enfermedades crónicas en las cuales también implica la anemia pues son muchos factores que involucran ¿verdad? una fuente energética para el metabolismo neuronal a nivel mitocondrial y es la respiración finalmente célula neuronal que permite que responda en una forma ávida o escasa a los procesos de estímulos repetitivos que llevan a que aprendamos a hacer nuevas funciones nuevas conexiones estimular que se produzcan más neurotransmisores perfecto muy bien doctora por aquí veo mucho interés de nuestros colegas que están conectados en diferentes propuestas o preguntas de temas particularmente en los tratamientos que debe haber pero aquí hay una que vale la pena también considerar doctor Malagón ¿qué opina usted del uso de pantallas de manera excesiva por supuesto en niños menores de 5 años de edad? pues esto se ha vuelto un problema muy grande ahora vemos que todos los niños los están diríamos están haciendo que se que se controlen cuando están muy inquietos a través de las pantallas y esto está provocando pues un problema muy serio primero pues son niños que están expuestos a una luminosidad que entre paréntesis se ha visto que hay hay trastornos en forma importante visuales incluyendo hasta la epilepsia fotosensible algunos otros están perdiendo mucha relación con la familia no hay una interrelación adecuada algunos otros pues los estamos dejando sentados y no están haciendo actividades que esto también es un aspecto importante y nos está llevando a trastornos de obesidad trastornos de la psicomotricidad porque el niño no está haciendo actividad física y la diríamos la desintegración social porque está nada más por la pantalla no están interrelacionando con con pares o con o con familiares ¿no? y esto pues sí provoca mucho problema en un futuro cuando ya lleguen a la escuela ¿cómo van a ser esos niños antisociales? ¿van a tener que tener sus pantallas ahí? ¿o qué es lo que va a pasar? esto es algo pues que el tiempo le da muchas respuestas Sí sin lugar a dudas es un tema apasionante el uso de las pantallas en la infancia ya ha habido mucha investigación al respecto en los últimos años sin embargo ahora con la pandemia se ha distorsionado totalmente el concepto porque por un lado recomendamos no usar pantallas en cierta edad o usarlas de manera restringida o con ciertas limitaciones y sin embargo la educación de los niños desde etapas muy tempranas hoy en día por la pandemia se ha dado a distancia y hemos tenido que replantear un poquito las estrategias entonces hay mucha controversia alrededor de esto en fin sería motivo para un simposio simplemente este tema del uso de pantallas en la infancia seguimos adelante tenemos algunos minutos más todavía en esta mesa redonda para el doctor infante en relación al autismo nos pregunta la doctora Marilu Rendón si hay tiene usted experiencia doctor o conocimiento entre el uso de paracetamol y el ibuprofeno particularmente en la gestación de la madre y su relación con el autismo la verdad no tengo mucha información en el respecto no sé si yo sí he tenido ya la oportunidad de leer varios artículos donde están asociando sobre todo el uso del paracetamol que se creía que era un medicamento que se pudiera utilizar diríamos con seguridad en la mujer embarazada actualmente se han hecho algunos estudios retrospectivos de madres que tienen niños con autismo y se ha encontrado que en un porcentaje alto han consumido alguno de estos analgésicos abril tienes alguna experiencia con estos temas bueno yo creo que como un antiinflamatorio nuestro ideo de alguna forma pues tiene que influir en los procesos de desarrollo neuronal le digo todo lo que se meta inflamación todo lo que implique con células y sustancias que se liberen en nuestro sistema general si influye sobre el neurodesarrollo en los cerebritos en desarrollo también lo de otra cuestión esos son no esteroideos los esteroides también incluyen nosotros lo vemos con pequeñas atrofias al nacimiento entonces también otras cuestiones allí este pues tratogénicos en general los AINES pues no no los usamos en mujeres embarazadas a menos de que no se dan cuenta y las fases iniciales y tienen molestias y pues lo lo emplean pero básicamente decir que hoy está contraindicado este el paracetamol pues yo creo que ahorita no no hay un consenso porque yo creo que era el único que usamos en las embarazadas fuera de los ibuprofenos pero como lo comenta ya el doctor pues es algo nuevo ¿verdad? que pues es yo creo que tendremos que tener más porque si no ¿qué más damos a las mujeres cuando tengan molestias? como siempre como siempre decimos tratar de evitar el primer trimestre sí particularmente hay muchas cosas que no conocemos y son observaciones directas pero la teratogenicidad es un factor importante a considerar sobre todo ahorita que el acceso a la salud en la mayoría de nuestras poblaciones ha sido muy restringido hemos visto como la automedicación está dando pauta a muchas cosas diferentes es decir la gente no va a consulta por el temor a contagiarse de COVID en los hospitales en muchos hospitales no hay consulta externa por la parte del confinamiento y sin lugar a dudas hay que tener mucha comunicación con nuestros pacientes para evitar el autoconsumo de medicamentos que potencialmente pueden generar este y muchos otros problemas del neurodesarrollo bueno pues es un tema apasionante y podríamos seguir hablando muchos minutos de esto pero sin lugar a dudas pues ha sido enriquecedor el conocimiento que nos han compartido nuestros profesores quiero agradecer la amable disposición a participar con nosotros quedamos en estas pláticas grabadas en las diferentes plataformas por si después alguien quiere tener acercamiento con los diferentes profesores gracias a todos por su participación gracias por su asistencia y con esto damos por concluido el módulo de neurodesarrollo muy buenas tardes a todos